Un maestro, un buen maestro, se hace con las dificultades. Hay un dicho chino, anónimo, que dice que caminos fáciles no llevan lejos. Y una frase que utilizo mucho que es, un mar en calma no hace marineros. Por lo tanto, las dificultades nos enseñan a sobreponernos. Y por lo tanto, nosotros enseñamos a la gente dos cosas muy importantes, o tres. Una, aumentar nuestra inteligencia emocional, aumentar nuestra asertividad y aumentar nuestra resiliencia. Que quiere decir que ante las dificultades nos hacemos más fuertes. Explicaremos las características de una persona resiliente, que por cierto, eso se puede adquirir. Uno puede desarrollar esas cualidades, no es como la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional puede crecer muchísimo y entre ellas la resiliencia y la asertividad. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, las experiencias más dolorosas son las que realmente te fortalecen. Fijaros, es la pregunta que hacía al principio. ¿Cómo es posible que dos mujeres perden a un hijo, que es una de las experiencias dolorosas de verdad, y una le sirve para hundirse en la miseria y la otra para convertirse en una persona que ayuda a las demás mujeres que perden a los hijos a sobreponerse? Y la circunstancia es la misma, ¿eh? ¿Estamos? Una persona tiene una enfermedad, sale de la enfermedad y se convierte en una muestra. Y hay personas que tienen una enfermedad y se queda pues a morirse. ¿Estamos? ¿Ok? Por lo tanto, la vida es una experiencia. Siempre tenemos el poder de decir cómo vivirla. Siempre tenemos el poder de cómo vivirla. Por ejemplo, cuando alguien me dice ¡Ay, ay! ¿Y qué te pasa a ti? ¡Ay, estoy muy triste! ¿Por qué estás muy triste? ¡Ay, porque mi marido me ha dejado! Si tendría que estar contenta. Se me queda mirando así. Un poco cabrón tú, ¿eh? Digo, tendrías que estar contenta. Y dices, ¿por qué? Porque ¿para qué quieres vivir con un pendejo que no quiere vivir contigo? Pérame el punto. No me pueden contestar. Es que es el hombre de mi vida. Ya se ha demostrado que no. Demostrado. Científicamente, además. Ya se ha demostrado que no. No es el hombre de tu vida. Salvo que el hombre de tu vida lo que quieres es que te peguen unos cuernos que no puedes pasar ni por las puertas. O sea, pues entonces eres el hombre de tu vida. ¿Me siguen? Y yo me digo, pues ahora tendrás la oportunidad de conocer a otro pendejo. Y va a ser igual. Digo, si no trasciendes, va a ser clavadito. Igual es rubio en vez de moreno, pero igualito. ¿Me siguen? Por lo tanto, se repetirás las experiencias hasta que no cambies tu información. ¿Queda claro eso? Hasta que yo no aprenda de esa experiencia. Por lo tanto, si yo tengo una experiencia dolorosa, acógenla. Sientan su dolor. Manifiesten su enfado. ¿Me siguen? Pero no lo justifiquen. ¿Queda claro? Muchos ríen por aquí. Eso los debe resonar. Aquí. ¿Eh? Claro. Si es así. Es así. Y un día me acuerdo que mi mujer, la primera mujer, llegó a casa y me dijo, es que no sé si quiero vivir contigo. Yo estoy tranquila. Pues si tú no lo sabes, yo me voy. Y me divorcié. ¿Qué? Tan simple como eso. ¿Eh? ¿Se acabó? Mientras te lo vas pensando, yo me voy. Pero cuando alguien duda de eso, pues ya no le das más vueltas al tema. Me van siguiendo. Pero ¿para qué alguien te dice esto? Para hacerte sentir culpable. Espera que tú cambies. Sí, seguimos. Ahí está la resiliencia, que es la capacidad humana de asimir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. ¿Ok? La persona resiliente es una persona que cae mil veces, mil veces se levanta y cada vez que se levanta es más fuerte. ¿Estamos? Porque estoy en paz. Porque todas las putadas que he vivido me han convertido en un maestro. ¿Entiendes? Es así. Por lo tanto, que su jefe, como me decía, es que mi jefe me ha despedido. Dice, ¿y tú cómo vivías? Estaba aburrida. Pues por eso te despidieron, hija mía. Estabas aburrida. Si estás aburrida, eso se queda en el campo cuántico. El secreto es, amen lo que están haciendo. Yo entro en Estados Unidos, en el guacil de turno allí, quiero ser simpático, le digo cuatro cosas, me dice, ¿y usted qué va a hacer aquí? Pues mire, me estoy invitando a un congreso para la conciencia y tal, ¿y esto qué es? Me dice, pues mire, a gestionar las emociones, a vivir la vida, a cambiar de pensamiento. Dice, ¿me puede usted darme un pensamiento para ser feliz? Este era el pase para pasar ahí a Estados Unidos, no tenía otra, o sea, tenía que contestar. Mi mujer me miró así queriendo decir, ándale. Y yo le dije, ame lo que está haciendo, dé gracias por el trabajo que tiene y gracias por el país que le ha acogido y le ha permitido vivir con dignidad. ¡Puf, puf! Aprove el examen. ¿Ok? Es el consejo que doy todo el mundo. Nadie está en un lugar equivocado. Ni tan siquiera ahora. Ni tan siquiera ahora. Nadie está en un lugar equivocado. Todo el mundo está en el lugar que debe de estar, haciendo el papel que le funcione, que le corresponde. Por lo tanto, si ustedes quieren saber qué información lleva, no se preocupe. Está delante de usted. Lo tiene delantito y normalmente se acuesta con él o con ella. Lo tiene delante. Su marido, su esposa, este es lo que más. Cuando más juntos, más información. ¿Ok? Tus hermanos, tus hermanas. Por ejemplo, con las hermanas. Quien tenga hermano o tenga hermanas, eso lo tienen de maravilla. Piensen en un hermano o en una hermana que ustedes la tildarían de es que ésta hace todo lo contrario que yo. ¿La tienen pirado ya? Pues lleva la misma información que ustedes. ¿Estamos? Pero se lo muestran en otra polaridad. ¿Me siguen? ¿Ok? Una que se desvive por la bruja de su madre, entre comillas, la bruja de su madre. ¿Ok? Y la otra que no quiere saber nada. Y encima, la que se obliga a cuidar a su madre, se obliga a cuidar a su madre. Y se cabrea con su hermana porque su hermana está haciendo aquello que a ella le gustaría hacer pero que no se atreve a hacer. ¿Le suena? La víctima. La maestra. ¿Estamos? ¿Ok? Por lo tanto, busquen todas sus creencias irracionales y empiecen tengo que, debo de. ¿Le suena? Porque cuando uno dice yo tengo que o debo de es que no lo quiero hacer. Tengo que cuidar a mi marido. Ya veo que no quiere. Hombre, pero es que es mi marido, pero no quiere. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a mi marido. No. Mi mujer no tiene que traerme el café cada mañana. Me lo trae y me despierta. Y hasta me da un beso. Dice, ¿cómo has dormido, cariño? Pues mira, ahora mejor. ¿Estamos? Ahora se va a enfadar conmigo mi mujer porque siempre digo esto, pero bueno, es igual. Pero es verdad. Luego ella le dice, bueno, es que me levanto pronto y hago el café. Y cuando hago el café también traigo algo para ti. Y yo digo, sí, pero hay muchas formas de hacer el café. Toma el café. ¿Eh? ¿Me siguen? O te lo pone en la mesita y dice, cariño, en un susurro, aquí tienes el café, son las siete de la mañana. Gracias, cariño. ¿Sí? Van siguiendo. No es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Es esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Por lo tanto, cuando se encuentren con situaciones molestosas, disfuncionales, aprenden, ahí tienen una oportunidad de aprender. ¿Ok? de hacerse más fuertes. ¿Sí? Muy bien. Características de las personas resilientes, afrontan los problemas con serenidad, reflexionan antes de tomar una decisión y saben escuchar sus sentimientos y sus emociones. No se engañan. ¿Me siguen? No se engañan. No se dejan abatir por las circunstancias adversas. Se levantan tantas veces como haga falta y aprenden de la experiencia. y tienen un gran sentido del humor. Saben dar la vuelta a una situación muy dramática, son oportunas y nunca desconsideradas, pues empatizan muy bien con el dolor ajeno. Es una persona, un chico que viene a mi consulta que ha tenido un cáncer de testículo. Miramos las historias y realmente esa persona vivió una situación que se obligó a vivir pero que no quería vivir. O sea, se obligó a hacer. Y entonces yo le dije pues mira que esa pendejada te ha costado un cojón. Y el tío se puso a reír a carcajada limpia. ¿Me entiendes? Esto es a lo que nos referimos. Desdramatizamos la situación. ¿Me siguen? Eso no quiere decir que no nos vayamos a ocupar de acompañarle y tal. Pero le quitamos de entrada fuerza emocional. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces yo se puso a reír y digo pues es verdad. Me costó un cojón. Pues que no te cueste el otro, tío. Te vamos por partes. Por lo tanto, son personas, las personas resilientes, valga la redundancia, que saben vivir en las polaridades, que comprenden que el cambio es inevitable, que cuando hacen un acto creativo va a surgir un acto destructivo. Así es como funcionan las polaridades. Siempre funcionan así. Que saben sobre todo vivir en la indeterminación. O sea, no solamente saben, es que disfrutan. ¿Y qué va a pasar mañana? ¡Ay! O sea, dejan experimentar la vida. ¿Van siguiendo? ¿Ok? Y saben empatizar, sobre todo saben empatizar muy bien. O sea, no se unen al sufrimiento de las personas. ¿Me estoy explicando? Sino que se unen a la persona, no a su sufrimiento. La acompañan a salirse de esa historia. No, ¡ay, sí! ¡Ay, los hombres son los hijos de puta! Todos son los hijos de puta. Para que todos piensen en lo mismo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y venga, pum, 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 pum. Hacemos una cofradía de las mujeres que son engañadas por los hombres. ¡Venga, va! Vamos a hacer... Y todas las pendejas lloran cada viernes hay que llorar. Los hombres son muy malos, los hombres son muy malos, si me piensan lo mismo. Bueno, eso es verdad, si me piensan lo mismo, pero aparte de eso no hay que sufrirlo. ¿Ok, familia? Desarrollar la asertividad. Es tan simple como... Oye, he pensado que podríamos ir al cine y tal y cual. Pues, no, gracias. ¿Cuántas veces dicen sí y quieren decir no? ¿Cuántas veces dicen no y quieren decir sí? Y luego se quejan. ¿Y tú sosteniéndola? ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Claro, porque ustedes son buenas. No, pelotudas. Son pelotudas. Claro, si te llama tu amiga, si te llama tu amiga para decirte oye, que el pendejo de mi marido se ha ido como cada viernes. ¿Nos vamos de fiesta? Vamos. ¿Me siguen? Vamos de fiesta. Pero para que me cuentes la misma pendejada, no. No sé si me estoy explicando. No se trata de ir o no ir. Se trata de que nos repitamos, que no estemos dando chance siempre a lo mismo. ¿No? ¿Queda quedando claro eso? Repito, no se trata de hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Por lo tanto, la persona que es asertiva te dará su opinión y no te va a ofender. ¿Entiende? No te va a ofender porque él se respeta y te respeta desde su respeto. ¿Estamos? Mira, cariño, oye, yo sí que desde fiesta vamos, pero como me hablas de tu marido, te juro que te ahorco. No me lo mientes, vamos, ni nada. Entonces salimos. ¿Estamos? Mamá, si quieres venir a casa para hablarme de que papá es un zángano, no vengas. Si quieres no tomar un chocolate conmigo y pegarnos unas carcajadas, ven. No sé si se me estoy explicando. ¿Va quedando claro? Esto es asertividad. No se trata de despreciar a nadie, sino de dejar muy claro que yo contigo, que te quiero, compartimos lo que quieras. Pero esto no, porque eso te debe gustar, porque llevas 25 años quejándote de tu padre. Mi padre, perdón. 25 años quejándote de mi padre por no haberte casado con él o haberte divorciado. Ay, hija, pero es que yo lo hice por sacrificio, por vosotras. Gracias por ver el video.